...por los despidos. Allí en pantalla esto dice, los empleados estatales se manifestaron en la municipalidad debido a la decisión del intendente Julio Garro de no renovar alrededor de 4 mil contratos laborales. Reprimieron violentamente con balas de goma, luego de que asuma el gobierno en La Plata, el intendente Julio Garro, muchos empleados estatales y hay alrededor de 4 mil puestos comprometidos. Es por ello que los trabajadores se manifestaron en la sede municipal por lo que fueron fuertemente reprimidos. Rápidamente en las redes sociales se compartieron fotos de los hechos, incluso una mujer fue salvajemente lastimada en su espalda. Más detalles de lo sucedido con nuestro corresponsal. ...se suma la represión policial a los trabajadores que se manifiestan contra los despidos que emprende el gobierno de Mauricio Macri. Se conoce ya el saldo de lesionados. ...de privatizaciones, de la transformación económica, los trabajadores son las consecuencias y no se llega a estos empleados que no pudieron renovar su contrato, ...los 700 que son de la ciudad de La Plata. Para que seamos claro, la ciudad de La Plata está a 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, es la capital de la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito. Y esa ciudad que ahora tiene un intendente, Julio Garro, que es de Cambiemos, de la misma línea por los empleados. ...12 son los heridos hasta el momento, ahora se abre un impas de negociaciones, pero lo real, lo cierto es que si uno hace la suma de los guarismos, de los despidos que hay aquí, esto va por más. Por eso hay un estado de alerta y movilización por parte de las organizaciones sindicales que ya anticiparon que van a continuar con las medidas de fuerza, ...porque van a venir las negociaciones de parias, ya el propio ministro de Financias y Hacienda, Alfonso Prat-Gay, dijo que hay que darle prioridad al trabajo, más allá de los incrementos salariales, ...pero las paritarias, por lo que se está hablando por parte de los gremios, van a pedir un incremento salarial del 40% y esto anticipa una situación de conflicto que seguramente va a generar mayores... ...con Lucía Córdoba.